su servieto Acá los doy, el huermanito ¡Pero, pero Karen que ha comido su mami! Miren que come... ¡Estámos que la comiendo su mami, verga! ¡Asqueroso! ¡Ven eso, chango! No encontro algo a comer carne, ayy ¡Vale la cara, changuin! ¡Ayyy! ¡Que que que! ¡Tiene una chupeteada! ¡Ay! ¡Sue que manchó! ¡Ay! ¡Y los refrescos me estoy atorando! ¡Ayyy!